de la ciudad de México. Interrumpimos la programación habitual de televisión educativa para ponerlo al tanto de las noticias. Esto es lo más relevante hasta este momento. El presidente Enrique Peña Nieto inauguró el tramo de la autopista Urbana Sur y el viaducto elevado hasta la caseta de Tlalpan en la autopista México-Cuernavaca. Afirmó que estas obras acreditan el compromiso del gobierno federal para seguir desarrollando infraestructura que derive en el bienestar para las familias. El líder nacional del PAN, Ricardo Anaya, aceptó debatir con su homólogo del PRI, Enrique Ochoa, y planteó que vaya el dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, para hablar de muchos temas, incluido las declaraciones 3 de 3. El Servicio Meteorológico Nacional informó que el Frente Frío Nº 6 provocará intensas lluvias en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Coahuila, Zacatecas y Durango. En el mundo, miles de estadounidenses acuden desde primeras horas de este martes a las urnas para elegir a su presidente número 45. Los candidatos Hillary Clinton y Donald Trump emitieron su voto en Nueva York. Y en los deportes, termina la semana 9 de la NFL con triunfo de los halcones marinos de Seattle sobre los Bills de Búfalo. Usted ya está informado, pero lo invito de manera muy respetuosa a que hagamos un resumen de lo más trascendente en punto de las 9 de la noche, 21 horas, tiempo del centro de la República Mexicana. Este ejército informativo y técnico le va a enterar sin adjetivos y con valor y con verdad. México al día, PM. Recuérdelo. ¡Gracias!